Por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, Luis Carlos Guerrero Esmeral, 33 años, fue condenado a 23 años de prisión por el juzgado quinto penal con fusiones de conocimiento de Valledupar, luego de haberle propinado 28 puñaladas a su expareja sentimental, Kelly Lisette León Tejada, en hechos ocurridos el 14 de marzo de 2018 en la calle 10 a número 11 a 17 del barrio Aida Quintero, en el municipio de Codasi. Por este hecho, la fémina permaneció varios meses en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de Valledupar. Kelly Lisette León Tejada logró salir de su casa pidiendo auxilio a sus familiares y vecinos. En la sala penal se conoció que la pareja sostuvo una acalorada discusión donde Luis Carlos Guerrero Esmeral atacó a la mujer en un acto de intolerancia y a su vez le causó 11 heridas en el tórax y el cuello con arma blanca, lo cual también lo mantuvo recluido en la clínica Santa Isabel bajo custodia policial. Sin embargo, el condenado se encuentra en libertad por vencimiento de términos, por lo que ya se emanó la orden de captura. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.